El régimen de Daniel Ortega mostró interés en adquirir las dosis contra el COVID-19 elaboradas por tres distintos laboratorios, pero no confirmó la compra de ninguna ni dio fechas para no producir una decepción. Rosario Murillo anunció que tienen propuestas para seguimiento de compra de la vacuna rusa Sputnik V, la vacuna estadounidense Moderna y la británica AstraZeneca, así como la vacuna Covaxin, desarrollada en la India, que ya ofreció donaciones al país. El régimen calcula cubrir a más de 3 millones de personas, lo que representa el 55% de la población, con la aplicación de más de 7 millones de dosis y un costo total superior a los 115 millones de dólares. Pese a los detalles de la cobertura, Murillo aclaró que no hay fecha precisa de adquisición de ninguna de las vacunas mencionadas. El Ministerio de Salud extendió carta de despido al médico internista Pablo Hernán Moreno Padilla, por supuesto abandono de trabajo, tras laborar por más de 28 años en el Hospital Roberto Calderón Gutiérrez de Managua. El doctor de 56 años manifestó que el despido es acto de represalia por ser opositor al gobierno de Daniel Ortega y brindar atención médica a pacientes de escasos recursos y opositores de la dictadura. Organizaciones independientes señalan que desde las protestas sociales en el 2018 a la fecha, se contabilizan 465 trabajadores de la salud despedidos por razones políticas. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas del Observatorio de Derechos Humanos, manifestó que sería ingenuo hacer un llamado a la pareja gobernante de Nicaragua para que mejore su récord de derechos humanos, porque son dos sanguinarios que están aferrados al poder. El defensor de los derechos humanos sostuvo que la dictadura solo atiende a la presión interna e internacional, por lo que harán todo lo posible para que el tema de Nicaragua siga estando en la agenda de Estados Unidos, Europa y países de la región. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dijo en conferencia de prensa que la coalición nacional y la unidad nacional azul y blanco, UNAP, no existen y afirmó que en esas organizaciones solo hay un montón de grupos pequeños. Resaltó que la coalición no tiene la arquitectura para ser un verdadero bloque opositor y al momento que se defina una alianza electoral se necesitará un partido político, por lo que en estos momentos el CxL y la Alianza Cívica es realmente la única alianza opositora y tanto la coalición como la UNAP pueden buscarlos para unirse. El movimiento renovador sandinista decidió eliminar al general Augusto C. Sandino en sus artículos Bandera y Nombre del Grupo Político, para agregar y resaltar los términos democracia y renovación. Durante la novena convención nacional, la mayoría de los participantes propusieron llamarse Unión Democrática Renovadora UNAMOS o bien Movimiento Renovador Socialdemócrata Renovemos. También reformaron el artículo que hacía referencia al general Sandino como referente político y en su lugar declararon que quienes los inspiran son las mujeres y hombres quienes con sus luchas han engrandecido la patria. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.